Creo que ninguno de mis compañeros ni yo estamos creo que exentos de, pues ya sabes, de los dimes y diretes, de los escándalos, de todo lo que se puede hablar detrás o aparte de lo que tiene que ver realmente con el arte, que realmente lo que tiene que ver con el arte muchachos es algo que no tiene nada que ver con lo que se diga, de nuestras vidas personales. Entonces más allá creo que yo siempre he tenido muy claro lo que es mi vida personal y lo que es mi vida como artista. Siendo lo más honesto posible, ¿creías o creías en su momento que ibas a tener todo esta clama de variantes en tu trabajo porque estás en teatro, vienes con música, aparte pues bueno estuviste en Veracruz, estás siendo solicitado después de todo eso que viviste, ¿no creías? Fíjate que no lo había pensado, incluso no estaba como en mis planes pensar en algo así, pero sí quiero decirte algo ahorita aquí con todo mi corazón, estoy muy agradecido, muy agradecido con toda la gente, con toda la gente que siempre ha creído en mí y con la gente que sigue creyendo en mí, que siempre han estado y estoy, me siento muy bendecido, siendo tocado por la mano de Dios como siempre y agradecidísimo y si me dices si me lo esperaba, no me lo esperaba, la verdad es una gran sorpresa para mí también. Claro, Eliazad, te vemos más tranquilo a raíz del incidente, tu vida da un giro de 180 grados, pero te vemos más tranquilo, te acercas más a la prensa, antes rehuías, aunque no tenías problemas, pero rehuías. Ustedes saben que son mis amigos muchachos, saben. Ahora, lo pregunto, porque estás más abierto, más tranquilo hacia nosotros, la forma de comunicarnos, emites comunicados, pero también te abres como en este momento a la prensa, este giro de 180 grados a través de este acercamiento que haces con nosotros y también ¿qué te ha movido para ser así abierto y también más tranquilo? Bueno, no creo que tenga que ver con algún cambio radical en mi persona ni nada por ahí por el estilo. Yo siempre he estado feliz de platicar con ustedes y eso me gustaría que quedara bien claro. Lo que pasa que a veces, como ustedes saben muchachos, pues hay cosillas y hay temas que digo, igual yo sé que la gente quiere saber y que la gente quiere estar informada. Porque de alguna manera, como siempre se los he dicho con muchísimo cariño y con muchísimo respeto, ustedes hacen su trabajo de este lado, nosotros hacemos el nuestro de acá, de este lado, pero básicamente todos formamos parte del mismo equipo, ¿vale? Y es eso. Oye, lo ha ocurrido hace tiempo esto tan desagradable, no te define como persona, más bien a ti ya te conocía la gente por tus actuaciones, porque eras un chavo divertido y todo, es decir, ERA, está diciendo ERA, ¿eh? ERA, ya me dijo ERA. No, el hecho es que no es que seas así, no, no es que seas ni violento ni nada, o sea, fue una circunstancia, pero no tiene que ver con tu comportamiento diario, creo. Ya. ERA, pues fíjate que ahorita no estoy escuchando ninguna pregunta, realmente. ERA, pues fíjate que ahorita no estoy escuchando ninguna pregunta, pero no es así, o sea, tu conducta no es violenta, no es, más bien es amigable, yo no sé de dónde salía que posiblemente eras así, eh, violento, que enfrentabas, ¿no? Tú eras siempre divertido, ¿no? Así vas a seguir siendo de ahora en ahora. Bueno, siempre. Pero sí siempre hemos sido, la verdad, no hay, no hay, este, no hay revocamiento para lo que es, entonces, realmente siempre, siempre he sido una persona divertida, siempre he sido una persona amigable, siempre he sido una persona, pues, tranquila, amigable, y sobre todo, este, muy apasionada. Y dentro de esa parte amistosa, ¿ha regresado a lo mejor el reclusorio para brindar apoyo a gente que está ahí, gente que ha pasado a lo mejor lo mismo que tú, o ya te quieres deslindar de todo eso y a lo mejor ya no ha regresado ahí? Ahorita no tengo nada que, no tengo ningún comentario acerca de lo que acabas de comentar, pero siempre el apoyo siempre tiene que estar. De hecho, el apoyo entre todos los seres humanos es algo que deberíamos de tener muy en cuenta, y en lo cual deberíamos hacer un hincapié en el apoyo a todos los seres humanos y apoyarnos realmente. Y de ser responsables, ¿no? Exactamente. Me gustaría preguntarte, recientemente criticaron a Violeta Ispel, precisamente por la foto que te trajiste con ella, ¿te amerita algún tipo de opinión con respecto a eso? Bueno, fíjense que no hay ninguna sorpresa, me encontré, de hecho, con Violeta hace tres días, estuvimos ahí en los pasillos de Televisa, nos encontramos, y además volvimos a coincidir juntos, cosa que me dio muchísimo gusto porque Violet es una persona que quiero mucho, con la cual he compartido muchos proyectos, muchas experiencias, ha estado a lo largo de muchas experiencias de vida y por supuesto que le tengo un cariño gigantesco y me dio muchísimo gusto verla, la verdad. ¿Pero no tomaste en cuenta las críticas y todo lo que empezaron a comentar? Es que no vi, la verdad, y la verdad, como a veces les comento, muchachos, de verdad, a veces me dicen cosas y yo no es porque yo cero cero ni porque no les quiera contestar o porque no tenga qué decirles, sino porque a veces no cuento con la información necesaria porque no me pongo a checar. Cuéntame, cuéntame, ¿qué dijeron? Bueno, pues, o sea, ya sé. Cuéntame, ¿por qué no? No, que empezaron a decir que por qué estaba contigo, por obviamente todo lo que estamos hablando del pasado, y empezaron pues los comentarios, o sea, los hate, por eso te preguntaba. Ya, bueno, para todos esos comentarios, siempre a toda la gente que comenta bien, que comenta mal, siempre les voy a mandar un besote y de verdad se los digo, un beso desde el fondo de mi corazón, porque creo que todos tenemos el derecho de opinar, todos tenemos el derecho de, digo, y más allá de cualquier cosa, nosotros desde este lado, cuando sabemos y aceptamos esta carrera que tanto siempre me van a glorio de decir, que es la carrera más hermosa y agradecidísimo y muy bendecido, pues sabemos que no estamos exentos a que la gente pueda opinar, a que la gente pueda decir, pero hasta ahí también, ¿no? O sea, también creo que hay ciertos límites. Y también, ¿cómo manejas esta parte de la estigmatización, Eleazar? Porque a raíz de este incidente que sucedió, te estigmatizan, cosa que no debes decir. Una pregunta, no me van a preguntar nada de la rola, ¿verdad? No, sí, sí, también. No me van a preguntar nada de la rola, ¿verdad? No, sí, sí, pero esta parte que se te estigmatiza, te retiran un premio o te desinvitan a un reconocimiento que, porque desde mi punto de vista también fue injusto, porque todos tenemos derecho a la reconstrucción y tú estás en ese proceso. Y la prueba está de que estás produciendo, estás cantando, estás presentando tu arte como lo vemos plasmado y las invitaciones que te han abierto, dejando esa parte allá atrás, ¿no? ¿Tú cómo lo has manejado esta parte de la estigmatización, cosa que desde tu punto de vista también se me hace injusta? Mira, te voy a hablar un poquito, este, otra vez con mi corazón en la mano. Por supuesto que afecta y de alguna manera llego a sentir a veces tristeza por esos momentos en los que de alguna manera sí se puede seguir viendo afectada mi imagen, ¿no? Por lo que se siga diciendo o por lo que la gente habla y por supuesto que hay una sensación de tristeza, pero más allá de eso no, porque creo que todas las cosas siempre se ponen en su lugar en el tiempo adecuado. Soy un ferviente creador de eso, así que a partir de ahí, más allá no puedo decirte, pero sí, claro que hay una ligera sensación de sentirme un poco triste, pero siempre hay que salir adelante, porque además yo siempre lo he dicho y me gusta mucho decirlo. Creo que somos guerreros y tenemos que estar en esta vida siempre, más allá pase lo que pase, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir echándole ganas. Necesitamos apoyarnos y, bueno, lo vuelvo a decir otra vez, apoyarnos siempre. ¿Cómo vas con las terapias, Elacer? Las terapias, ¿te vemos bien? Seguramente... Yo también te veo bien, estoy haciendo algo de ejercicio, ¿verdad? Muy bien, ¿eh? Pero también hay que ejercitar la mente y las emociones. ¿Cómo vas con las terapias? Muy bien, la verdad, seguimos en las terapias, seguimos en las terapias y muy bien, la verdad que creo que todas las personas en algún momento es bueno que las tomemos, creo que nos ayudan para crecer como persona, nos ayudan a también replantearte, recapacitar acerca de muchas cosas y replantear también muchas ideas en la vida y me siento muy de gusto, muy tranquilo. Esta rola la escriben entre los dos, uno hace la letra, el otro la música. Que Milito nos platique algo, ¿no? A ver, Milito, platícanos de esta rola, por favor. No, pues yo desde que Eleazar y yo trabajamos juntos, creo que hubo una química musical y artística muy parecida, además de que fuera de todo lo que se pueda decir o no de él, yo creo que lo he conocido como persona, me parece un tipo con un corazón enorme y eso se ha podido plasmar en la música que he estado realizando para él y que hemos hecho un equipo y pues esta es la primera que hacemos juntos en colaboración, pero ya llevamos tres y vienen más. Eleazar, platícanos del monólogo, vimos en el banner un monólogo, ¿de qué trata y cómo te sientes en un monólogo? Un monólogo normalmente lo presentan artistas que tienen ya muchas décadas, tú llevas décadas cuando empezaste de niño, pero es una responsabilidad muy grande hacer un monólogo y ¿de qué nos platicarás en ese monólogo? Bueno, es un momento importante también este que tocas y de hecho es un gran momento también importante porque quiero mencionar que este 15 de mayo estrenaré El Arbol de la Vida, escrita y dirigida por Ignacio Casano, he trabajado muy a gusto con él, El Arbol de la Vida es un texto que llegó a mi vida en un momento, es de esos momentos cuando algo pasa en tu vida y sabes que está pasando por algo, ¿sabes? Es como que algo que llega y te impregna de paz, de tranquilidad y de saber que sabes que tienes que ir por ahí, ¿sabes? Y se llama El Arbol de la Vida, se va a estrenar el 15 de mayo en el Marqueteatro de la Roma, funciones todos los domingos a las 6 de la tarde. ¡Ya quiero ir! ¡Vamos! Gracias. ¿Qué nos platicarás? Vamos a tener también gira, ya tenemos algunas fechas cerradas ahí de gira, vamos a visitar casi toda la república, eso es cosa que me hace sentir muy feliz, muy contento y básicamente es una introspección hacia nuestra vida, hacia nuestra vida pasada y hacia nuestra vida del futuro y hacia el presente, uniendo cada uno de esos sentires y vivires de lo que puede darte tu vida misma como ser humano, tu pasado, futuro, tu presente. Definitivamente no puedo decir nada más de largo de la vida, pero quiero decirles que no se la pueden perder, me encantaría tener a toda la gente ahí conmigo y sí es, ahora que lo comentabas, por supuesto que un monólogo es una gran responsabilidad, pero creo que llega en el momento en el que tiene que habría llegado, o sea, llegó en un gran momento. Y además viene otro proyecto de teatro donde vas a alternar con tu hermana, ¿no? O sea, va a haber dos parejas. Ay, mira qué bueno que tocas el tema, porque bueno, realmente. Básicamente no vamos a alternar nunca, vamos a estar en el mismo proyecto, en la misma obra, llamada El Tema, la cual van a estrenar Sorayla Gómez y Ricardo Franco, aquí presente. Estrenarán también en el Marqueteatro el día 11 de mayo y ahí van a estar, se aventrarán la primera temporada y posiblemente yo me reincorporo a la obra, pero será un elenco diferente y además igual habrá el elenco de gira, a veces nos quedaremos acá, a veces saldremos de gira, estaremos alternándonos todos, pero básicamente el escenario en esta obra teatral llamada El Tema, no voy a compartir escenario con mi hermana, pero compartiremos proyecto, cosa que también me hace sentir bastante alegre. La química con Aleida, porque va a ser tu pareja. Este, pues bien, ahí la verdad me cae increíble, la verdad, este, son muchos años de conocerla y este, se me hace una increíble persona, una extraordinaria persona y la admiro muchísimo y sí, ahí, ahí vamos a, posiblemente vamos a compartir ahí el escenario por primera vez. Y la química con Ricardo, porque también va a haber una versión incluyente, ¿no? Ahí estamos trabajando ya en esa versión, ¿o no, primo? Vamos a besarnos, primo. ¡Ejo! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sabemos, no sabemos. Oye, Alasa, me gustaría preguntarte, con respecto a todo lo que está pasando en el país, de la desaparición de mujeres y de los feminicidios, ¿te amerita algún tipo de opinión esto? Bueno, por supuesto que la tristeza nos invade a todos cada vez que escuchamos este tipo de noticias. Desgraciadamente son noticias que se siguen escuchando y nada, mandar apoyo siempre a toda la gente que está, pues sintiendo el dolor de la pérdida de sus familiares, creo que es algo, no sabría cómo expresarme acerca de algo así, pero por supuesto que el dolor y el apoyo siempre se manda. ¿Qué recomendaciones le das, por ejemplo, a tu hermana, a tu mamá, de pronto cuando sale, me imagino también que como hombre llega a existir ese nervio, ¿no? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le recomiendas a ellas como mujeres? ¿Qué tal vez te podría generar a ti como hombre, no, en esa situación? No, siempre cuidarnos, ¿no? O sea, y siempre cuidar nuestros vínculos, siempre cuidarnos entre todos, cuidarnos, nosotros cuidar a las mujeres, las mujeres nos cuiden, todos nos cuidamos, todos tenemos que cuidarnos. Gracias. 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 Gracias.